Bienvenidos a el Dan Dream Diversity Parade 2020, donde podemos ver Sea Adventure con su iluminación nocturna. Mirad qué luces tan bonitas en Sebastian Street y en nuestro palacio con todas las luces. Carmen, ¿qué tal va por Sea Adventure? Hola Mike, por fin se ha hecho de noche en Sea Adventure. Aquí me pillas con las manos en el coco. Y es que nuestros patrocinadores de Playmocola han sacado un nuevo sabor que ya podéis disfrutar en el chiriñito este verano. Con estos magníficos cuerpazos de policía empezamos el desfile. Muy bien, y ahí vemos aparecer al grupo de policías con su precioso descapotable por aquí, por Sebastian Street. Increíble. Este año el desfile nos traslada al mundo de los sueños, de la fantasía, del color. Gracias a la presencia en todas las carrozas de las Ever Dreamers. Genial, siempre es maravilloso ver a Lady Balloon con sus colores tan bonitos, flameando esta preciosa bandera del orgullo. Me encanta el carroaje también que llevan los Mr. Rides, muy bonitos. Ya vemos apareciendo por Sebastian Street a Kimby y Carmela, también jugando con estas grandes banderas. No te comas el coco y elige el sabor más refrescante de este verano. En Playmocola, ya disponible en el chiringuito de Sea Adventure, patrocinador oficial del Dan Dream Music Festival 2020. Y ahora echamos un vistazo a la historia de Otto, quien ha publicado una fotografía de Gilbert Baker, quien fue el diseñador de la bandera LGTBI. El 25 de junio de 1978, el activista ondeó por primera vez las telas arcoiris en el Festival del Orgullo de San Francisco, una bandera que se inspiró en la canción Over the Rainbow. De la cantante norteamericana Judy Garland. El debut masivo de la bandera fue en 1979, y Baker nunca registró el copyright, ya que quería que ésta llegara a todo el mundo. Gilbert Baker falleció en su casa de Nueva York en 2017, tras una vida de lucha y activismo. Y ya salen de palacio Toothay y Mr. Dentist con este pequeño carrito de color verde. Damos la bienvenida a mi queridísima amiga, ¿qué digo amiga? ¡Hermana! ¡Claire! Y ya tenemos justo delante de Taki Pescalito y Playmo Burger, el carruaje con Claire y Mrs. Ice Club, con estos bonitos caballos con puntitos negros que me recuerdan a los dálmatas. ¿A vosotros no? Atención porque con todos esos arcoiris es muy difícil distinguir a Lady Nightmare, siempre bien acompañada de Mr. Chocolichos y nuestros dos, Cookie Beer. ¡Qué ositos más lindos! Y ahí va Fiona, siempre paseando tanto estilo y tanto glamour. Y es que la llamé para el desfile de la vela, pero hay que ver qué ocupadas están siempre estas sweeties. Para mí es uno de los preferidos. Muchísimas gracias por seguirnos, y nos vemos en el próximo show, Special Edition, desde aquí, desde la ciudad de Partiza. Buenas noches, Mike. Buenas noches, amigos. Yo me quedo aquí disfrutando de este maravilloso ambiente. Nelson, otra Playmo Cola de Coco. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!